Franklin Medina Management y la Radio 247FM.com presentan A continuación, amigas y amigos, este es un boletín de noticiario digital A través de la Radio 247FM.com Es esta una producción de Franklin Medina Les informa Luis Alberto Perdomo Noticiario digital La actividad física puede proteger contra la depresión Madrid Un aumento de los niveles de actividad física puede reducir significativamente las probabilidades de depresión Incluso entre las personas que están genéticamente predispuestas a la afección Según un nuevo estudio de investigadores del Hospital General de Massachusetts En un artículo publicado en la revista Depresión Unansory El equipo informa de que las personas que realizaban al menos varias horas de ejercicio cada semana Tenían menos probabilidades de ser diagnosticadas con un nuevo episodio de depresión Incluso ante un alto riesgo genético para el trastorno Basándose en datos de registros de salud genomónicos Y electrónicos de casi 8000 participantes en el biobanco de Partners El nuevo estudio es el primero en mostrar cómo la actividad física puede influir en la depresión A pesar del riesgo genético Atención estudiantes de comunicación social Periodismo Locutores Abogados Bienes raíces Influencer Youtuber Y público en general 247 FM Digital Group Pone a tu disposición nuestro moderno estudio audiovisual Para grabación y creación de contenido digital Además nuestra moderna cabina de radio Para la realización y producción del programa de tus sueños Esta es la oportunidad para darte a conocer Llama o escríbenos 829-862-2908 WhatsApp disponible 247 FM Digital Group Bienvenidos a la era digital Al descargar nuestra app 247 TV Network Te damos un 15% de descuento Franklin Medina Management Y la radio 247 FM Presentaron Este fue amigas y amigos Un boletín de noticiero digital A través de la radio 247 FM En una producción de Franklin Medina Les informó Luis Alberto Perdomo El jangueo navideño La radio 247 FM punto com Tu emisora Latin Music TV El mundo del entretenimiento en la palma de tus manos Noticiario digital El mundo del entretenimiento en la palma de tus manos El mundo del entretenimiento en la palma de tus manos El mundo del entretenimiento en la palma de tus manos El mundo del entretenimiento en la palma de tus manos El mundo del entretenimiento en la palma de tus manos El mundo del entretenimiento en la palma de tus manos El mundo del entretenimiento en la palma de tus manos El mundo del entretenimiento en la palma de tus manos El mundo del entretenimiento en la palma de tus manos Gracias por ver el video.